La verdad que me tocó iniciar mi gestión en un año muy complicado desde el punto de vista económico en mi país, pero gracias a que Jesús María tiene un municipio que es muy ordenado en sus cuentas, en sus finanzas, pudimos llegar bien a fin de año cumpliendo con gran parte de los objetivos que teníamos planteados. Hicimos obras muy importantes como son la continuidad del Paseo de los Artesanos sobre Calle Córdoba, todo lo que es la conexión entre Barrio Costanero y Los Robales, una obra que quedó muy, pero muy bonita y que da una gran conexión a los dos barrios, lo cual agiliza el tránsito, sobre todo en los horarios en que se sale de la Escuela de Gendarmería. También se trabajó mucho en el Polideportivo Municipal, se hizo todo el recambio de la estructura de la pileta climatizada cubierta del Polideportivo del Barrio 17 de Octubre y se está construyendo al lado el Polideportivo cubierto, en el estadio cubierto, en una obra conjunta con el gobierno de la provincia. Es una obra que la verdad que va a ser de gran embargadura, ya está en un 50% de avance y que nos va a permitir realizar todo tipo de prácticas deportivas, en lo cual es muy importante para la ciudad. También se inauguró el nuevo dispensario municipal o vacunatorio del que funcionaba en la planada del ferrocarril, se lo trasladó a las dependencias del ex-IMEI para darle mayor comodidad al usuario. Ha quedado muy lindo y muy cómodo. También se puso en valor el geriátrico municipal, adecuándolo a todo lo que es la normativa de PAMI, a los aspectos de poder facturar y que tenga autogestión el geriátrico municipal, el cual, la verdad, que nos llena de orgullo porque está avalado por el gobierno de la provincia en todo lo que es los controles y si Dios quiere, en breve lo estaremos facturando para PAMI, lo cual nos va a dar también muchas más posibilidades de mejora y darles la mejor calidad de vida a los abuelos. También se inauguraron dos aulas multisensoriales en el Jopadi, que es otra institución de gran importancia en la ciudad. Bueno, esas son un par de las obras más destacadas que hemos venido realizando y obviamente hemos seguido con obras de cordón cuneta, con obras de edad natural, no se ha parado el ritmo de obra en la defensa del río, un hecho que desde que sucedieron las drásticas inundaciones del año 2015, el municipio de Jesús María se puso a trabajar y desde ese momento hasta hoy no hemos parado en un ritmo constante de abandonado. se inauguró el vivero municipal, otro orgullo para la ciudad, porque además de poner en vagalodro un espacio que es la planta que funciona donde estaba la planta de captación de agua municipal, es un lugar donde además de poder producir especies autóctonas para abastecernos en el municipio, a los centros vecinales y a los vecinos en particular que nos soliciten, también es un nuevo espacio de recreación para la familia. Se han puesto en valor muchas plazas colocándole juegos, se inauguró un paseo deportivo al Frente de Gendarmería Nacional, tenemos obras por toda la ciudad, hemos colocado en la colocación de luminarias LED, trabajamos fuertemente en todo lo que es ciudades sustentables con los gobiernos de la nación, lo que nos ha permitido acceder al financiamiento para el vivero, para la compra de camiones, para la compra de campanas que se han colocado en distintos espacios de la ciudad y seguimos con el separado de la basura, tendiente siempre a la reutilización de lo que es cartón, vidrio. Fuertemente estamos trabajando en ese sentido. Y bueno, todos los planes de mejor ámbito barrial, los dos planes de mejor ámbito barrial que se vienen desarrollando tanto en Barrio de Sierra y Parque como en Barrio de la Costa Banera. En Barrio de la Costa Banera, bueno, se inauguró, como dije antes, la ciclovía, la vereda, que luego con la obra municipal se conectó por detrás del baño municipal a los nogales. Estamos trabajando para la escrituración de esos bar, tanto en Barrio de los Nogales como en Barrio de la Costa Banera. inauguramos el nido y la nueva borrería municipal en Barrio de Sierra y Parque. La verdad que estamos muy orgullosos de toda la gestión que hemos realizado durante el año 2018, no obstante, todas las adversidades por las cuales hemos pasado a nivel país. Tenemos las cuentas ordenadas, trabajamos en hacer todo tipo de recortes que no sean necesarios, de trabajar con la mayor austeridad posible. El año pasado los vecinos, es de destacar que los vecinos cumplieron muy bien con el pago de los tributos, lo cual eso también es lo que nos permite, ¿no es cierto?, el financiamiento y poder lograr el funcionamiento de acuerdo del municipio. Sabemos que quizás este año sea un poquito más difícil porque se va a sentir la crisis que ya venimos padeciendo del año anterior, pero no obstante eso, bueno, tenemos un... ya acabamos de terminar el festival, la edición 54, el festival de Dome y Fuego al Clore, que la verdad que ha sido... estamos muy contentos, ha sido muy exitosa, con muchas innovaciones que han sido muy bien vistas por los turistas y por los vecinos, con muchas propuestas artísticas y culturales fuera del festival, un mayor ordenamiento de lo que son los espacios gastronómicos, de los espacios de venta de productos y, por otro lado, los artesanos, así que, bueno, muy contentos con eso. Y, bueno, terminó el festival ya arremangándonos arremangándonos para de cara a todas las obras y proyectos que se vienen para este año 2019. Bueno, la verdad que lo que sí, que como voy a decir, yo lo sentía así, porque el nivel de agresión que hubo no se había visto en otras situaciones de conflicto. nunca habían ingresado los manifestantes a los edificios municipales y, sobre todo, no obstante nada, además de la agresión a semi-persona, se puntualizó en muchas agresiones a mujeres trabajadoras que no estaban adheridas al paro, inclusive una de ellas, una mamá a punto de dar a luz, que se tuvo que retirar luego de que ingresaran con los bombos. Y la verdad que vivieron momentos muy difíciles y esas situaciones incómodas fueron todas dirigidas hacia mujeres. Entonces, en ese sentido, la verdad que sentí la diferencia que no había pasado en otras situaciones de conflicto o medidas de protesto. En lo demás, la verdad que he podido trabajar muy bien, he sido aceptada por las distintas instituciones, por los centros vecinales, se ha trabajado mucho también en materia de género desde el municipio. El año pasado tuvimos todo el año el funcionamiento de la Escuela Popular de Género con una altísima participación. Eran los sábados de por medio, cada 15 días, se desarrollaron en la usina. La verdad que se trataron distintas temáticas todas relacionadas al género que nos llenaron de orgullo porque creo que en ese sentido Jesús María Espeonera tenemos una dirección específica que ya hace varios años que viene trabajando que es la DINAF, que es la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que viene trabajando mucho en lo que es la violencia de género con personal capacitado para atender a la víctima, para asesorarla en todos los sentidos, legales, psicológicos. Así que bueno, desde ese punto de vista el municipio viene trabajando en perspectiva de género desde hace mucho tiempo y en el año 2018 lo profundizamos. Mirá, yo como lo he dicho en otras oportunidades, que no estoy de acuerdo con el adelantamiento de las elecciones porque creo que falta mucho todavía para gestión y la gente se cansa de escuchar hablar de política y lo que quiere es que les solucionemos los problemas. Por ese motivo nosotros hemos sido cautos y nos seguimos ocupando del día a día de las necesidades del vecino y obviamente dentro de los plazos que la ley manda deberemos convocar a las elecciones porque al no tener carta orgánica propia estamos adaptados de cierta manera a la convocatoria que hace el gobierno de la provincia. Bueno, nosotros desde Compromiso Ciudadano o Compromiso por Jesús María un espacio amplio donde hemos concluido personas que tenemos distintas miradas de lo político pero que tenemos una misma idea de ciudad. Estamos abiertos a todo tipo de... De hecho, hay gente... Personas que pertenecen al radicalismo, personas que pertenecen al prósperto, personas que pertenecen al socialismo, al MPR, al peronismo. Hemos tenido tratativas, obviamente, con la gente de la Unión Cívica Radical pero por el momento no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo con relación a cambios en los ejes humanos. Gracias.